Eiza González fue la más asediada por los medios de comunicación en la premia de su nueva película Baby Driver que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. La actriz robó miradas con este entallado vestido blanco que dejaba ver su esbelta figura que resaltaba cuando posaba para las fotos junto a Jamie Foxx. Dilly James, Ansel Eggert y Jon Hamm con quien hizo química desde el primer día de filmación. Ana de la Reguera fue otra de las asistentes a la premier de esta cinta en donde González da vida a Darling, una ruda asaltabancos pareja del villano interpretado por Hamm. Minutos antes de llegar al evento, Eiza compartió este video en sus cuentas oficiales llena de alegría y emoción rodeada de sus mejores amigos. ¿A dónde vamos, Roby? A este. Mmm, a people driving me a long time later. Apenas esta semana la mexicana estuvo en boca de todos tras la atrevida sesión de fotos que hizo para Hollywood Reporter. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Me da tanto gusto que ahí se le vaya bien. La conocemos, no yo, la conocemos todo el país desde niña, desde chiquita. Ya sabemos lo que, el trabajo que le costó a su mamá, catapultarla, ponerla en la posición en la que está, que está esta chava. Además, está guapísima. De cuando empezó en Lola, érase una vez, ahora ha evolucionado mucho como actriz, como mujer. Está en su mejor momento y ya la veremos en esta cinta. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.